Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buendía Le agradezco por supuesto que participe, que mande sus comentarios, sus puntos de vista Que se enlace a esta conversación para que podamos debatir, para que podamos intercambiar ideas Estamos saliendo por WowTV, Canal Digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard anunció, anunció esta semana un anuncio que había venido proyectando Desde el anterior cuando se inconformó con el proceso interno de Morena y el levantamiento Y conteo de la encuesta que dio por victoriosa a Claudia Sheinbaum Un anuncio en el que no solamente dijo que impugnaría, ya lo hizo, el proceso interno para la elección de la candidata de Morena Sino que además anunció que la próxima semana, el día 18, va a poner en marcha un movimiento Un movimiento que llamó el movimiento progresista para seguramente ir perfilando la construcción de un partido político De un nuevo partido político que si fuera este el caso, pues podría ocurrir hasta enero de 2025 Una vez que hayan pasado las elecciones federales de 2024 En las que él ha dicho que no está cancelada la posibilidad de estar en la boleta Tiene un pie dentro de Morena porque impugnó dentro de los órganos de honor y justicia del propio partido Pero otro parece moverse en otra dirección No solamente hacia la construcción de ese movimiento Sino sin que se apaguen las versiones, los rumores, las expectativas De que pueda finalmente acogerse a la candidatura de Movimiento Ciudadano Una especulación que viene rondando desde hace ya meses Vamos a entrarle a esta discusión con una pregunta que en este caso parece pertinente Y es si hay espacio en el sistema político mexicano para el nacimiento, para la inclusión de un nuevo partido político Un nuevo partido político De qué identidad, con qué ideología, de qué característica Dirigido hacia qué tipo de electores, etcétera Vamos a entrarle al debate y me da mucho gusto que esté con nosotros Marta Tagle Marta Tagle, exlegisladora Muchas gracias Marta por estar con nosotros Un placer como siempre que nos acompañes Qué gusto Pepe, muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos Con gusto de acompañarles por acá Julián Atilano, él es de la Convención Nacional de Morena Julián, como siempre, te saludo con mucho gusto y te agradezco mucho tu participación ¿Cómo estás Pepe? Un saludo, buenas tardes a ti, a la mesa y a todas las personas que nos están viendo Oye, por supuesto, muchas gracias por venir Temoris, un gusto que nos acompañes Te lo agradezco mucho y te saludo con mucho placer Pepe, muy buenas gracias, perdona la autoranza, me confundí, pensé que era a las ocho Entonces me acaban de llamar, pero me conecté de inmediato Un saludo Marta y un saludo Julián también Sí, me dijeron que ya se había chispoteado, así me dijeron en el mensaje Qué bueno que se pudo corregir a tiempo para que pueda estar con nosotros en esta discusión Marta, ¿cómo ves? Un nuevo partido Si es que ese movimiento progresista va dirigido a constituirlo El de Marcelo Ebrard, ¿tú crees que tenga cabida? ¿Tiene algún futuro crear un nuevo partido en este país? Pues yo creo que estamos en tiempos muy adelantados para hablar de un partido político Y creo que en estricta esencia Marcelo Ebrard no está proponiendo como tal un nuevo partido Si habló de un movimiento, el movimiento progresista Y en algún momento esto también se interpreta como una nueva agrupación política Porque me parece que efectivamente hace falta mucho para que llegue la posibilidad de constituirse como un partido político nacional Aunque creo que sin duda, ideológicamente hablando, pues Marcelo tiene claro el público que él representa Y por eso incluso hasta el propio presidente en una mañanera lo dijo Dijo, Marcelo jala mucho con las clases mediales ¿A qué se refiere con esto de Marcelo jala mucho con las clases? Después de haber gobernado la Ciudad de México Marcelo representa dentro del movimiento de regeneración nacional morena Este aspecto de centro de izquierda democrática en nuestro país Que hoy en día no está teniendo una representación política A no ser solamente por movimiento ciudadano que disputa ese espacio Pero formalmente esa es la representación que tiene Sin embargo, me parece que en estos momentos Estamos en tiempos muy adelantados para hablar de un partido político Si bien el presidente ha adelantado todos los tiempos Creo que todavía estamos lejos de pensar si esta es su apuesta en realidad Yo creo que uno de los escenarios posibles Sobre todo conociendo la historia de Marcelo Ebrard Es que se plantea acabar con todos los procesos internos de impugnación Por algo no que tenga que ver con una cuestión política Sino incluso legal En su historia él ya intentó disputar por una candidatura de otro partido En el PRD Lo impugnó el PRD cuando él intentó ser candidato de movimiento ciudadano Y le argumentaron que no podría ser candidato de otro partido En ese momento para diputado federal Porque había participado en dos procesos al mismo tiempo Entonces quiere cerrar este círculo del proceso interno de Morena Donde definitivamente lo que se espera es que la comisión interna Le diga que no van a reponer el proceso Y entonces con él cerrar definitivamente su participación legal y jurídicamente Para que nada lo ate ya legalmente a Morena Y entonces sí estar en la posibilidad de plantearse otras opciones políticas Que pasa por estar en alguno de los demás partidos o frentes O pensar en hacer un movimiento a futuro Julián, ¿cómo ves? Marta pone sobre la mesa varios puntos Desde luego que hablar de un partido político es muy adelantado Estamos hablando por lo menos de comenzar a construirlo hasta enero de 2025 Pero dice Marta A ver, Marcelo ha representado dentro de Morena Un centro izquierda democrático Lo cual si se fuera, que no lo ha hecho Hasta donde podemos ver Porque sigue con un pie dentro Incluso el proceso lo está impugnando En los órganos de justicia de Morena Pero, ¿tú crees que si él finalmente se fuera O construyera este movimiento al margen de Morena ¿Se llevaría esa parte del electorado Que en 2018 apoyó al observador? No, de ninguna manera Mira, lo que está haciendo Marcelo Ebrard Es, pues, siguiendo todos los protocolos Que tendría que hacer alguien Que considera que hubo Desde fraude hasta inconsistencias En un proceso electoral interno Es lo que está haciendo A pesar De que es el único precandidato Candidato, corcholata Que ha hecho ese tipo de declaraciones Los demás han señalado algunas inconsistencias Pero no han definido Como lo ha hecho Marcelo Ebrard La posibilidad incluso De repetir el proceso interno de Morena Lo que yo veo que está haciendo Entonces, Marcelo Es seguir este protocolo Porque necesita construir una narrativa Para una salida De lo contrario La narrativa que quedaría Y es la que se ha estado estableciendo Es que no supo perder A diferencia de los demás Hace un rato Vi una entrevista Que le hacen a Ricardo Monreal Y señala que Pues la gente decidió La gente Dijo Pues que Él tiene un apoyo De 5 o 6% Cosa que no ha hecho Marcelo Ebrard Entonces necesita Señalar Que es el propio partido Que Está actuando De manera Directa En contra de él Para favorecer A Claudia Sheinbaum Para así poder tener La narrativa De la víctima Y entonces poder Justificar Su salida Y no solo eso La necesidad de construir Ya sea un movimiento Posteriormente Un partido O negociar Todavía No sabemos Si lo que busca Porque no lo ha hecho Explícitamente Si lo que busca Es construir Un partido Político Sin embargo Si está Sugiriendo Que va A hacer Un movimiento Que va a articular Un movimiento Lo cual a mí también Me llama la atención Pepe Porque A ver En este momento Tan crucial Para la trayectoria De Marcelo Ebrard Yo no veo Una movilización Yo no veo A la gente Yo no veo Grupos amplios De la sociedad Saliendo a manifestarse Afuera De las oficinas De Morena Vimos que se hizo Una reunión En el Pedregal No sé Si eso podría ser suficiente Pero no existe Algo que sea El Ebrardismo No existe un movimiento Que lo esté apoyando En todo caso Puede simpatizar Con sectores medios Y tal vez sean A ellos A quien posiblemente Puede disputarles O puede jalarles El voto Y un poco Ya con esto remato Refiniéndome a la pregunta Con la cual Iniciaste Pepe En todo caso En el espectro político O partidista Esa parte progresista Ya la tiene Movimiento Ciudadano No está Formulando Una nueva propuesta Política O que digas No lo tiene Morena No lo tiene Pri, Pan, PRD No lo tiene nadie más Estaría disputando Algo Que en sí mismo Ya está trabajando Un partido político Una cosa Temor Es que seguramente Tú también Has checado A mí me ha llamado Mucho la atención Pero a ver Marcelo Se ha cuidado mucho De utilizar la palabra Fraude No la ha usado Ha usado impugnación Irregularidades Incidencias A partir de Y a repetir el proceso Pero no fraude Y esto Si estoy en lo correcto A lo mejor No me he fijado bien O se me ha escapado Pero A mí lo que me da a entender Es que Una de las cosas Además De la hipótesis Que pone sobre la mesa Julián De lo que no quiere Es irse Sino Que lo Inviten a salir Es que no quiere Pelearse con el presidente Incluso las declaraciones Que ha hecho Son notables O sea No le haría daño Al presidente Políticamente Jamás ¿Cómo ves tú? Bueno Yo creo que puede haber Varias razones Por las cuales Quiere evitar Este encontronazo Directo con Andrés Manol Y también me parece Que el presidente Lo está evitando Una Es la especulación Que no ha sido Suficientemente Despejada De que pudiera haber Algún tipo De acuerdo O de valores Entendidos Para facilitar Una salida Eventual De Marcelo Y crear Una alternativa Que pues Como se ha dicho Como lo han advertido Incluso en el Frente Opositor Robaría más votos Del galvesismo De la oposición Que de la propia 4T Pero sin embargo También podría Abrevar De la piscina De votos De la 4T Y no podría Hacerlo Si saliera Con anatemas O con O con O a gritos Y somberazos Con Andrés Manuel Una Una ruptura violenta A mí me parece Que no le conviene A nadie Entonces Podrían Ambos Intentar O estar ensayando Una salida Pactada O una salida Solamente Pues Con un pacto No escrito Vamos a Respetarnos Y facilitar Que Finalmente Marcelo Le compita A Xochitl Galvez Por los espacios De la oposición Que No Que no Acepta el PRI Y que no Acepta el PAN Ahora Yo siento Que Abrevar Manejado Mal Sus Fichas Siento Que No Que no Le ha salido Bien Todavía Hace unos meses Creo que hubiera Podido negociar Mejor Afuera De Morena Una Una salida Pero ahora Está impugnando Un proceso Que Constituyen Cinco encuestas Las cinco encuestas Coinciden Él impugna Solamente Una de ellas Parece que Podría haber Algún sustento En sus acusaciones De que hubo Algún tipo De uso Irregular De recursos O de personal Eso tendría que ser Demostrado Pero digamos Que es lo que Trasciende un poco Al espacio Inmediato De la encuesta Pero Se ve débil Cuando todos Hemos visto Todas las encuestas Y todas Han sostenido Una tendencia Clarísima En donde Claudio Sherman Va en primer lugar Y él en un distante Segundo Ahora Sobre si Hay espacio Para otro partido Ahora Yo creo que hay Muchos espacios O sea Lo que estamos viendo Es una reconfiguración Del sistema De partidos En A principios De 2018 No hubiéramos podido Imaginar Una situación Como la de ahora En donde El PRI Y el PAN Están en el suelo En donde Incluso Hasta los jóvenes Del partido Futuro De Pedro Komamoto En Jalisco Que era un bastión Del PAN Y del PRI Se dan El lujo De reírse De la coalición Porque juntos No suman tantos Como el partido Futuro Entonces La pregunta Es de donde Van a surgir Los partidos Del futuro De donde De donde Va a surgir El escenario De partidos Que se van A enfrentar En el año 2030 Yo creo que El grupo De Marcelo Podría ser Una opción A partir De que De 2025 De que cae El proceso electoral Que ya es inminente O podría haber Algún tipo De acuerdo Entre Dante Delgado Y Marcelo Pues eso También está Por verse Hay muchos Factores Que están flotando Probablemente Ya no vamos a ver Más PRI Seguramente Ya no veremos Más PRD El PAN Su suerte Pues tal vez Sea convertirse En un partido De tamaño medio O pequeño Pero Están Ya surgiendo A mi me parece Otras fuerzas políticas Entonces Tendremos que ver Que es lo que pasa En el Plazo inmediato No veo Un nuevo partido Porque no se puede Porque la ley No lo permite La única posibilidad De que Marcelo Cumpla su Promesa Advertencia De que si va a estar En la boleta del 24 Es a través De Movimiento Ciudadano Pues por lo pronto Marta Lo que tenemos Y eso está clarísimo En los hechos Es Tenemos a dos candidatas Tenemos a dos bloques A dos coaliciones Y Movimiento Ciudadano Sin definición Todavía Ni siquiera tiene Un método Para elegir O la manera Como va a elegir A su candidato Presidencial Me parece que Hasta finales De este mes El 29 Se reunían Para definir El método Sin embargo Esta 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 Digamos Esta geografía Que estamos viendo Y como dice Temoris Con la perspectiva De que incluso Cambie En el 24 Deja Movimiento Ciudadano Un poco Un poco Digamos Más Rezagado Respecto Al protagonismo Que había tenido En los meses Anteriores Va a esperarlo ¿Tú crees Que va a esperar O el tema Ha sido Esperar Hasta la definición De Marcelo Para saber Si empuja Un interno O Llega Un acuerdo Con él No Yo creo Que la decisión De Movimiento Ciudadano No ha estado Con base A lo que pase En los diferentes bloques Ni en el Ni en el de Morena Ni en el del Frente Opositor La Decisión Que se ha tomado A nivel interno Y así se discutió En la última sesión De El Consejo Ciudadano Es que Los partidos Se tienen que distinguir Por algo ¿No? Y de lo que Está buscando Movimiento Ciudadano Distinguirse Es por ser El único partido De todos los que Están hoy en día Con registro nacional Por estar apegado A las leyes O sea No olvidemos Que si bien Ya hay Aspirantes Claramente Identificadas Como candidatas De esos bloques Formalmente No ha iniciado Este proceso De pre-campaña Inició apenas El proceso electoral El pasado viernes Con instalación Del Consejo General Del INE Se aprobaron Incluso Los plazos Que vienen De la ley Pero que pasan Por registrar El método El método Se tiene que registrar A más tardar El 2 de octubre Ante el Instituto Nacional Electoral Y después Se iniciar La pre-campaña Para la primera semana De noviembre Las internas Y hasta enero Contar con un candidato O candidata ¿No? Entonces En ese sentido Movimiento Ciudadano Lo que está buscando Es significarse Por ser el único Partido político Que está pegado A la ley Porque además Recordemos O no sé Si les pase A ustedes Que pues En el ámbito En el que nos movemos Estamos todos Muy atentos A lo que sucede En las candidaturas Las campañas Si es Xochitl Si es Claudia Que pasó con Marcelo Pero si comentas Con la gente común De entrada Ya están como Medio hartos De la política Y todavía falta mucho Para la campaña Presidencial Entonces Lo que sale también En las encuestas Es que la gente O no está enterada O no le interesa Lo que está pasando En este tema De las pre-campañas Y hay un desgaste Por este tema En estos momentos Ahora no está esperando Sus tiempos Creo que Lo va a llevar Hasta el tiempo Que está previsto Y no creo que Políticamente Estén sujetas Sus decisiones A lo que pase Con Marcelo O con cualquier otro Candidato O candidata Tendrá que definir Un método Y sobre ese Incluso si se generan Condiciones de que El método Porque de acuerdo A los documentos Básicos de Movimiento Ciudadano Están abiertas Las candidaturas A que se registren Perfiles ciudadanos Incluso con esa posibilidad De que a lo mejor También se genere Un proceso interno En el que pueda decidir Participar Marcelo O cualquier otro Porque pueden participar Personas externas No solamente Los internos A Movimiento Ciudadano O sea no se necesita Hacer nada extraordinario Porque está establecido En estatutos Pero eso dependerá Justamente del método Que se establezca El 29 Pero los estatutos Ya lo advierten O sea cualquier otro Ciudadano Que no sea de Movimiento Ciudadano Podría participar En el proceso interno De Movimiento Ciudadano Y eso se verá En el método Que se apruebe Para el 29 de septiembre Oye pero ahí Perdón que te interrumpa Pero los tiempos Nos van a dar Te dan para eso Porque a ver Acaba de entrar La impugnación Mario Delgado dice O pide a la Comisión De Justicia Que la analicen A profundidad Y si después de eso La respuesta Sigue siendo negativa Como hasta ahora Pues podría ir Al Tribunal Electoral Estamos a 12 ¿No? 12 de septiembre 29 Estamos a un par De semanas ¿Daría tiempo? ¿Tú crees que daría tiempo Para como tú dices En un principio Arreglar a todo El asunto legal Con respecto A su impugnación Y luego pudiera Además tener Llegar a la hora De inscribirse A un proceso interno En MC Diego yo creo que Eso ya depende De Marcelo Pero sin duda Hay tiempo Los tiempos electorales En materia de impugnación Son mucho más rápidos Y breves Recordemos Que en tiempo electoral Todos los días Y horas son hábiles Y en el momento En que A nivel interno Morena resuelva Él tendrá Hasta tres días Para poder impugnar Esa resolución Ante el Tribunal Electoral Y es algo que También el Tribunal Electoral Tendrá que resolver Relativamente rápido Por lo mismo Porque estarán En vigor Los plazos Para el registro De precandidaturas Pero recordemos Además que Formalmente Se iniciará O sea Probará la convocatoria El método Pero Todavía la elección De precandidato Es hasta finales Del año Hasta mediados De noviembre Aproximadamente Bueno pues ahí está Julián ¿Cómo ves? A ver Salidas pactadas No pelearse No caer en la víctima Unos se cuidan De no ser Tan agresivos Que parezca Que lo corran Y el otro También parece Que no quiere irse A ver Dentro de Morena Porque esto es Lo que está en el imaginario Y lo que está diciendo Todo el mundo ¿Tú crees Que al interior De Morena Eso es posible Una salida pactada Con el presidente? Incluso se ha llegado Hasta pensar Si no pudiera Hacer un plan Digamos Lo decía Témoris En su momento Si no pudiera Haber acuerdos No confesables Que lo enviaran A dividir el voto De la oposición Como también Se ha dicho Reiteradamente ¿Cómo lo ves tú Desde Morena Desde la convención? Mira Primero me llama Mucho la atención Esta hipótesis De que se pactó Y el ajedrecista Me llama mucho la atención Porque se lo he escuchado Incluso a la oposición La he visto en Twitter La he escuchado En entrevistas Y son también Las mismas personas Que dicen Que el presidente Es un inepto Entonces por un lado Dicen que el presidente Es sumamente tonto Y por otro lado Dicen que es brillantísimo Para hacer ese tipo De maniobras Yo no creo Que esté definitivamente Pactado Sí creo Y lo vimos En una mañanera De la semana pasada Que el presidente Le abre una puerta Incluso empieza él A señalar La posibilidad De que todavía Estaba el registro Para independientes La posibilidad Que podría Podría registrarse Como independiente Incluso sacó Cuentas Le está abriendo la puerta De alguna forma Implícitamente Para decirle a Marcelo Mira No hay tema Si te sales Y te vas Por estas alternativas Incluso yo creo Que EMC Podría ser Una de esas Recordemos Que EMC Ha votado Prácticamente todo De la misma forma Bueno Muchas cosas De la misma forma También que Morena El propio El Congreso El Congreso Etcétera Sin embargo Lo que sí sería Un escándalo Y no va a pasar Es que Marcelo Coquetee Con el Frente PRI-PAN PRI-PAN PRD En ese sentido Si Marcelo Se va con EMC O se va de independiente Pues no va a haber Ningún problema Y sobre todo Porque a ver A quien le interesa El conflicto Justo es A Marcelo Ebrard No ha habido Ni una declaración De Claudia Sheinbaum En donde Hable en contra De Marcelo O en donde Se enganche Cosa que Marcelo Intentó hacer Durante todo El proceso Ni siquiera Cuando le dijo Señora Claudia Respondió Entonces No le interesa A quien ve En primer lugar Quien tiene Todas las posibilidades De ser la próxima Presidenta de México Ponerse a pelear De entrada Con alguien Que fue parte O ha sido Todavía no me queda claro El estatus de Marcelo Parte del movimiento Y por otro lado Porque la disputa real No es con Marcelo La disputa real Es con la oposición Con el frente Con Claudio X Con la derecha Marcelo No tiene Respaldo popular Incluso Si Movimiento Ciudadano Le abre las puertas A Marcelo No es Porque tenga Mucha gente Que lo respalde Y que eso signifique Millones de votos Es porque Movimiento Ciudadano No tiene Un candidato Real fuerte Hay algo interesante aquí Tienen una camada De jóvenes Prácticamente dos De Monterrey De Nuevo León Pero que en este momento No tendrían la capacidad De disputar Incluso uno Colosio dijo Que le falta Ya se bajó Ya se bajó Y no están incluso Tan de acuerdo Con que no haya Alianza con el frente Traen un problema Traen una grilla Tremenda Que no la han querido Exhibir Alfaro está a punto De salirse Y en ese sentido Pues parecería Que quebrar Trae mucho Mucho De personas De personas Al menos De la dirigencia Del partido Morena Que han sido O que han mostrado Muchos gestos De abrir de las puertas A Marcelo Ebrard Quien se quiere salir Es él Nadie lo está corriendo Pues por lo pronto Temoris Parece que no ha concretado No ha concretado Casi nada Después de llevar Casi un año Con estos amagos Y coqueteos Entre La ruptura Presionar Etcétera Hemos visto Como en varios momentos Pudo haberlo hecho Pudo haber Pudo haberse salido Incluso Pues antes de iniciar El proceso Cuando dijo Que parecía Que no había pared Piso parejo Que no había Igualdad en la competencia Pues desde ahí Podría haber tomado Una decisión Pero no lo hizo Al mismo tiempo Vemos como Pues no acaba de anunciar Exactamente Que quiere Porque Ahí si me recordó Un poco Estaba viendo Aquella época De Manuel Camacho Con Salinas Donde citaba Conferencias de prensa Y decía Voy a hacer esto Pero nos vemos La próxima semana Para realmente Decirles lo que voy a hacer Entonces Pues No deja uno De evocarlo Y la pregunta Entonces Temuris ¿A dónde va? Bueno Es que sí O sea Todos En esto que acabas De mencionar Tenemos una sensación De Dejabú O sea Así como que Esto Me recuerda Algo Pero Pero bueno Yo O sea Es que yo Siento que se le están Acabando las Las opciones No No me parece Que Dante Delegado Esté saltando Diciendo Marcelo Ven O sea Como Pegando de gritos O sea Yo creo que también Hay una serie De De intereses Que están en juego Y tampoco O sea Si Marcelo Quisiera hacer Esa jugada ¿Qué clase de acuerdo Tendría que establecer Con Dante? Pues también Para que O sea Dante ya tiene Un problema Con Alfaro Que reclama Autonomía Total En su espacio En su ámbito Regional Va A A A A Enfrentar A un Marcelo Que quiera Tener autonomía Total En el espacio En el ámbito Nacional Que es la Es la Es la Es la aspiración De Ebrar Hasta cuando También está Dispuesto A Arriesgar Dante Que por cierto Pues ya también Hay rumores De que Ya A sus 73 años Pues ya le gustaría Tener un ritmo de vida Un poquito más tranquilo Pero O sea Es Es muy Es muy difícil Pero regresando Al tema De que De que Si podría Haber o no Algún tipo de Otro tipo de acuerdo Este Yo Yo no sé Yo no sé Qué es lo que están pensando En la oposición Y la verdad No me interesa Si Si coincido En algo Que dicen O no Pues es como Si alguien Dice Oye A ti te gustan Los mismos helados Del parque Que Que Ricardo Anaya Entonces estás igual Que Ricardo Anaya Pues claro que no O sea Es como Es como Irrelevante eso El El Qué es lo que Estás pensando O sea Porque además Son hipótesis De trabajo No es decir Eso es lo que está pasando Como no hay información Como hay muchas jugadas Que se están Dando debajo de la mesa Y no podemos Saber Bien a bien Qué es lo que está pasando Pues tenemos que preguntarnos Cómo interpretar Las señales Que se están dando También A raíz Del colmillo Político Que hemos visto Que tienen Los diversos actores Entonces Una hipótesis Del trabajo No es sólo Que Una ruptura Pactada Pero que sea creíble Por eso tiene que haber drama Sin drama Nadie le va a creer A Marcelo Que se sale peleado Con Andrés Manuel Entonces Que una ruptura Pactada Con drama Para que sea creíble Podría no solamente Erosionar El caudal De votos Que va Hacia Xochis El Galvez Hoy salió Una encuesta Que En donde Muestran De Mitowski En donde Dicen que Si Marcelo Se fuera Al frente opositor Pues tendría Un 30% De personas Que quisieran Que él fuera El candidato Del frente opositor O sea Es el 30% Al que él Puede aspirar A tocar O alcanzar Para llevárselos Si por ejemplo Fuera en lugar Del frente opositor Que no va a ir Por MC Entonces Una división De votos No solamente Facilita La victoria De la candidata Presidencial Sino La construcción De una tercera vía Que es a lo que Ha aspirado siempre En Movimiento Ciudadano Inspirado Obviamente En el ejemplo clásico De la tercera vía Que es el de Partido Liberal Alemán En donde Este O sea Construir Una tercera Una bancada Tan importante Que no lo logró En el 21 Pero construir Una bancada Tan importante Que se haga Indispensable Para un bloque O para el otro Para obtener Resultados En el legislativo Dado La situación De bloqueo total A la que han llegado El PRI y el PAN Que no quieran Hablar nada Con la 4T El movimiento ciudadano A mí me parece Que sí podría Eventualmente Estar abierto A negociaciones Con la 4T Si tuviera Una bancada Suficientemente grande O sea que El plan C Del que he hablado Oye Temoris Perdón que te interrumpa Pero a ver Sustituir el papel Que había jugado El PRI En los gobiernos Anteriores El de Bisagra El de El de El Gosne Para la gobernabilidad Así es Pues para lograr Que pasen Las iniciativas En el Congreso Sí Es muy Improbable Que el acuerdo Te alcance Te alcance Más de las dos Terceras partes O sea la mayoría Calificada En el Congreso Pero sí podría Obtener por ejemplo La mayoría absoluta Y una bancada Suficientemente grande De movimiento ciudadano Podría saltar La mayoría absoluta Hasta el punto En que El plan C Que ha planteado El presidente Podría lograrse Pero esa es una hipótesis Del trabajo No es lo que sé Es lo que estamos especulando Es lo que nos estamos Preguntando Si podría ser posible Así es Marta Hoy vi también Una encuesta Ahora que Temoris Saque el tema Una encuesta Que publicó el Heraldo Donde no solamente Dan Cerca de 12 13 puntos Arriba Claudia Sheinbaum En el arranque Hacia el 24 Sobre Xochitl Galvez Si no Le dan 12.5 A Samuel A Samuel García El gobernador De Nuevo León A ver 12.5 No es poco No es poco Para el movimiento ciudadano Te pregunto ¿Tú crees Que con Marcelo Tendrían más Que lo que podrían tener Con Samuel García Habida cuenta De que Como decía Julián No tiene bases populares Pues mira Yo primero Quisiera coincidir En algunas cosas En las que ha dicho Particularmente Temoris Porque creo que Efectivamente La estrategia De movimiento ciudadano Hasta el momento Ha sido efectiva Porque de haber ido Con el frente Pues simple y sencillamente Estaría diluido Nadie estaría hablando De él Y sin embargo Hoy todo el mundo Habla de movimiento ciudadano Desde que se presentó La posibilidad De que Marcelo Se fuera a movimiento ciudadano De que cada rato El frente opositor Está recriminando De movimiento ciudadano Que no se va con ellos ¿No? Y Pues PRD En cambio Pues ya nadie sabe Si existe o no existe Porque está desaparecido En ese frente opositor Y del lado De la alianza morenista Pues El PT Y el verde Están total Y absolutamente A la sombra De morena No existen ¿No? Entonces en ese sentido Me parece Que si la estrategia De movimiento ciudadano Desde una tercera vía Está funcionando Y eso refleja Los resultados De la encuesta De la que tú hablas Con respecto A Samuel García Está generando La posibilidad De una tercera vía Y ahí estamos ¿No? Y entonces Eso es fundamental ¿Y qué es lo que implica Ser una tercera vía? No necesariamente Darle los votos Para que a Morena Le alcancen Sino generalmente Un partido Bisagra Un partido Que puede inclinar La balanza Pues va a depender Del tipo de iniciativas Que se quieran presentar De un lado O del otro Pero además Recordemos Que en el caso Del frente opositor Pues no en todo el momento Han sido muy frente opositor ¿No? Han ido En algunos momentos Sí, en algunos momentos No Han roto varias veces Su bloque de contención Recordemos La votación del PRI Para ampliar El tiempo De la Guardia Nacional Militarizada Etcétera O sea Tampoco han actuado Tan así Hasta cuando Ha habido presión De la ciudadanía Y eso sí Les ha costado Votos En el sentido De que Pues esa alianza Opositora Y es uno de los discursos Que ha manejado Movimiento Ciudadano Ha demostrado En los hechos Del 2018 Hacia la fecha Que es una alianza Que no tiene Como ganar ¿No? Han pasado 23 elecciones Que han perdido Esa alianza Opositora Juntas O sea No han podido Ganar Y los estados Que han ganado Pues no son realmente Significativos Entonces yo creo Que eso es lo primero Que hay que decir Que Movimiento Ciudadano Tiene una estrategia Que vale ¿No? Y luego también Coincidir con lo que Lo que comenta Julián En el sentido De que Pues estas Hipótesis De que De que hay todo un plan Para que Marcelo Sea el candidato Y le quite votos A la oposición Y se divida la votación Sí me parece Como sacado De una mente maestra Que definitivamente No está del lado De quienes diseñan Las decisiones En este país No creo que esté pensado De esa De esa manera Sino que efectivamente Se van construyendo Los acuerdos Y cómo van Avanzando Las cosas Por eso yo digo Que Movimiento Ciudadano Y ahí con eso Respondo A tu pregunta Al generar la posibilidad De que el 29 de septiembre Tome un acuerdo De un método Donde puedan participar No solamente Los propios Sino incluidos Los externos Entre ellos Marcelo Obrard Pues sin duda Genera la posibilidad De un acuerdo político De esa naturaleza Que habrá que ver Si Marcelo Y su equipo Porque esa es la otra cosa Que no hay que olvidar Vienen todas estas personas Con equipos Están dispuestos A dar ese paso Y a entrarle A otra interna Pero te hago La misma pregunta Que luego Le hago a Julián ¿No te parece Que el presidente Digamos ha tenido Discursos distintos Para el frente Que para el Movimiento Ciudadano Digo al Movimiento Ciudadano Le ha hasta destapado Candidatos como Samuel García Mientras que Como recordaban A Ebrard le dijo Pues si te vas para allá Vas a tener jale Porque ese es un partido Que quiere a la clase media Que va hacia ese electorado A ver No hay un discurso distinto Respecto al frente Que al Movimiento Ciudadano No Él levantó a Xochitl O sea ¿Quién fue el que le hizo Quién fue el jefe de campaña En los primeros días De Xochitl O sea Xochitl empieza a crecer Xochitl iba de candidata A la Ciudad de México Y decide ser candidata presidencial Después justamente De que Andrea Le empieza a mencionar En todas las mañanas Ella busca Un derecho de réplica Pero ella ni siquiera Estaba pensada En ser una candidata presidencial O sea Básicamente Andrés Manuel Les ayudó A que creciera Como fenómeno Xochitl Y que la vieran Con posibilidades de ganar Pero pues recordemos Que antes Y tan solo En el mes de mayo Junio Estaban viendo Como candidata Lili Tellez ¿No? Así es Eso es cierto En realidad Ha sido Andrés Manuel El que busca Poner de candidatos A los que él considera Que pueden ser Incluso los candidatos De la oposición Yo creo que más bien Ha sido la circunstancia En su momento Te digo Hizo todo para crecer La posibilidad De que fuera Xochitl Y ahorita está Mencionando Junto con todos los Muchos opinadores políticos Que Marcelo Se va a ir A Movimiento Ciudadano Pero Lo que se ha demostrado Movimiento Ciudadano Es que no está sujeto A las decisiones De Andrés Manuel Entre ellos Lo de no iniciar Campaña De manera adelantada Julián Hay un doble discurso Frente a la oposición Y frente a Movimiento Desde el presidente Desde Morena Y el esquema Este que han dibujado De Movimiento Ciudadano Como tercera vía En caso de que Quede solamente cerca Morena En la elección De la mayoría calificada Pero no la obtenga O que incluso Obteniéndola La rebasara Teniendo mayor posibilidad De interlocución Con una fuerza política Con la que comparte Más Puntos de vista Que con el PRI Y con el PAN ¿Ese diseño Te parece Que es viable Que es necesario Que Morena Necesita un esquema Así Para el próximo sexenio? Mira Respecto a tu primer Cuestionamiento Aunque parece que no Pero incluso A Movimiento Ciudadano El presidente Le ha marcado La agenda Dice Marta Movimiento Ciudadano No se adelanta Como los demás Pero está a la espera De lo que pase En Morena A ver No nos hagamos Están esperando A ver Que sucede Con Marcelo Ebrard No tienen candidato ¿Quién sería? Maynes Se ha dicho ¿Quién sería? Patricia Mercado Cuando sabemos Que Patricia Mercado Es alguien muy cercano Incluso a Marcelo Ebrard No tienen candidato Y están esperando uno Y sería de lujo Aunque simulen Una interna Y lo que tú quieras Que sea Marcelo Ebrard Incluso sería Un espacio muy cómodo Marcelo incluso Ha estado dentro De Movimiento Ciudadano Y el tema Y el tema De la tercera vía Mira Marcelo no gana Porque estamos En un contexto Distinto a lo que fue 2012 Puse el otro día Un comentario Que si el presidente Hubiera dicho Su eslogan Por el bien de todos Primero a la clase media Marcelo Ebrard Hubiera sido El candidato Sin embargo Estaríamos en un contexto Distinto Sin aumento A salario mínimo Programas sociales ampliados Reducción de la pobreza En ese sentido Como hay un Un contexto distinto Y un Énfasis En las políticas públicas Muy claras Una politización También eso es fundamental Para el análisis Pues entonces Marcelo Ebrard No se ve como alguien Del movimiento No es porque El presidente Le alzó la mano Están haciendo una caricatura Cuando dicen Es que Obrador le alzó la mano A Claudia En el 21 Y por eso ¿Cuántas personas Vieron esa imagen? ¿Cuántas personas Ven las mañaneras? Simplemente están viendo Que Marcelo Ebrard Es alguien Pues que no Se parece Al pueblo Tampoco reconoce Marcelo Ebrard La pésima campaña Que hizo A ver No puedes empezar Proponiendo una secretaría De la 4T No puedes reducir Un movimiento de transformación Con una secretaría Y luego Torpemente Proponer Al hijo Del presidente Tampoco puedes hacer Una campaña En aire Haciendo Cosas ridículas Como ordeñando Una vaca Bailando No sé qué cosa No había Claro No había un discurso Claro Nunca vimos Que hiciera movilización Si fuera tan fuerte A pesar De que no tuvo apoyo Porque tampoco voy a negar eso Que hubo apoyo De estructuras De gobernadores Etcétera A favor de Claudia Por los motivos que sean Porque tampoco podemos negar Que hay simpatías propias Que no se pueden ocultar Pudo él haber hecho movilizaciones Y llenar Mostrar músculo No hizo absolutamente Nada de eso Le fue mal Incluso en la encuesta Que él propone Sale Perdedor En ese sentido Esta idea De la tercera Vía Que básicamente Se enfoca A la clase media Y también nos habla De esta idea sociológica Que intentó Imponer Tony Blair Hace algunos años Pues en México No opera Porque en México Lo que estamos viendo Es una discusión En donde es Y de alguna forma El propio presidente Lo impuso Es los conservadores O la oposición Y el pueblo Y básicamente Es un tema de clase También En donde de alguna forma Pueden mediar Sectores medios Lo que quiero decir Es que está reducida Esta idea De la clase media Como discurso Articulador ideológico En el centro Entonces Es muy limitado Pensar Que una tercera vía Puede ser una gran fuerza En todo caso Como dijiste Pepe Puede en algunas discusiones Definir A nivel legislativo Cosa Que ya ha hecho Movimiento Ciudadano Pues te mando Muchos saludos Lorenzo Uren Temoris Coincide con tus puntos de vista Y yo aprovecho entonces Ya que voy hacia la recta final Decirte A ver Julián Sugiere una idea Fuerte Que es Morena No se identifica Con Ebrard O sea Tú me corriges Julián Si lo estoy diciendo mal Pero No lo considera Quienes simpatizan Con el proyecto No Morena Quienes simpatizan Con el proyecto Más allá todavía Más extendido Ebrard No refleja Ese proyecto Y Si hubiera En ese contexto Tratado De negociar Como han hecho Muchos Políticos Que han encabezado Decisiones En sus partidos Negociar Con la desobediencia Pues tenía pocas canicas Que negociar Si realmente No tenía un respaldo Importante Al interior Del propio partido ¿Tú coincidirías Con esto? ¿O te parece Que es equivocado? Bueno Bueno a mí me parece Que Lo apostó Como una gran coalición Una coalición De amplio espectro Basada Alrededor De su personalidad Es una personalidad Que en principio Tiende a salir a la izquierda Pero que también Ha mantenido Una política económica Que ha enorgullecido Al FMI Y al Banco Mundial Y que Mantiene a los señores Del poder ¿Dónde están? A la magia del poder Entonces Y es Una gran coalición En la que ha entrado De todo O sea Ha entrado Literalmente De todo un tipo Como José Bonilla De Baja California Alfonso Durazo De mi estado Que es Que es Sonora Este Clara Luz Una cacica Junto con su marido De Nuevo León De Nuevo León O sea Ha entrado Del todo Se puede impactar Tranquilamente E incorporar A Ricardo Gallardo Este tipo Acusado De lazos mafiosos En salir Poto Sí A mí me parece Que el alma De Morena Es Andrés Manuel Y hacia donde gire Andrés Manuel Gira la mayor parte De la gente La cosa es Oye Perdón Perdón Que te interrumpa Pero En tu idea Te morís Pues La respuesta A la impugnación De De Marcelo Su inconformidad La protesta La respuesta Que ha obtenido Es la entrega Del bastón De mando Claro Sí A Claudia Sheinbaum O sea Más claro Pues es un esfuerzo También De Andrés Manuel Por hacer una especie De transmisión De carisma Pues que es muy difícil De hacer O sea Es un gesto simbólico Es un gesto Con fuerza Para sus seguidores Por el carisma Lo tiene Andrés Y la cosa Que queda un año De Andrés Hay mucha gente Que no se acuerda De esto Estamos a 12 De septiembre El presidente Dijo que El día siguiente De la entrega De la presidencia Que es el primero De octubre De 2024 Él se va O sea El 2 de octubre De 2024 Con fuerte Dirá algo Acerca de la marcha Del 2 de octubre Y se va Si lo hace Como él Lo ha dicho Entonces Con un Andrés Manuel Tan fuerte Que es el eje Moral Ideológico Espiritual Físico De Morena Ha habido Una cierta dispersión Sobre todo En las acciones A nivel local De los De los gobernadores Los gobernadores Finalmente Actúan Con un margen De autonomía Y no se le puede pedir Al presidente Que lo supervise Porque es imposible Entonces Pero eso Con un presidente Tan fuerte Que es lo que va a pasar Con Claudia Es que tanto Va a poder Sostener Las riendas Del montón De grupos Muchos de ellos Desconocidos En Ciudad de México Pero con fuerza A nivel local Que Cuyas riendas Van a tener que sujetar Y ahí Cuando entonces Si Ebrard Representa El espíritu De Morena O no El espíritu De Morena Es quien Andrés Manuel Diga Yo sí creo Que Claudia Está más cerca De su corazón Pero también Creo que Dada una necesidad Estratégica En condiciones Distintas En condiciones Donde la oposición No estuviera demolida Como la ha estado Durante todos estos años Él Hubiera Probablemente Girado Hacia Marcelo Y le hubiera Entregado El bastón de mando A él Sabiendo que era Como Ávila Camacho Quizás Para eso Hizo aquella Analogía Pero También Que le daba Mayores posibilidades De Mantener Esta coalición Heterogénea Pero la coalición Es súper amplia Hay gente Muy conservadora Que ama Andrés Manuel Y que por eso Apoya La 4T Entonces Es muy difícil O sea ¿Cuál es el espíritu De Morena? Lo vamos a descubrir Cuando Andrés Manuel Se vaya A Palenque Voy a la recta final Ya me queda Muy poquito tiempo Marta Y la verdad Es que Pues si El 29 tendrá Que elegir El método Y ahí Pues Veremos también Si cabe o no Ebrard Pero por lo pronto Movimiento Traía cantidades Muy posicionados Hace unos Hace unos meses Y uno a uno Han ido bajándose Ahí está el caso De Alfaro Que dijo Yo ya no voy Ahí está el caso De Luis Donaldo Y Aunque se ha barajado Por el mismo Dante Delgado Una Una baraja De De nombres Incluso la de él Como En último extremo Eh Ha Digamos Perdido Ese Atractivo De haber tenido Pues Candidatos Que parecían Muy bien Posicionados Porque Eh Ha sido Esta pausa Ha sido El tiempo Que han tardado Ha sido Respetar Como te decía Los tiempos legales De 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 las Precampañas Y Hasta donde Eso se puede Ligar Con las Oportunidades De 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 Debrard Hacia Las reglas Que fijen El 29 Ya Perdón Es que no Se abriré Mi micrófono Eh No Yo creo Que definitivamente Eh Como te comentaba La estrategia Ha funcionado En el sentido De seguir Haciendo que hablen De movimiento Ciudadano No Independientemente De no tener Una figura Eh Totalmente Consolidada Eh Un poco Han querido Replicar Eh El fenómeno De lo que sucedió En Nuevo León Con el propio Samuel ¿No? Samuel Inició con Un Un conocimiento Del 8% Y ganó La gubernatura ¿No? O sea En el sentido De que No necesariamente Necesitas Figuras Tan posicionadas Para poder hacer Una apuesta A ganar Cuando estás Eh Como partido También posicionado Y creo que en ese sentido La marca De Movimiento Ciudadano Se está posicionando Entre estas dos fuerzas Ahí sigue Digo Insisto Todos los días Todos los medios Todos los analistas Ven a Movimiento Ciudadano Como una opción Y la El otro tema Que no podemos dejar De mencionar En esta mesa Es que sin duda La La Discusión más fuerte Está en la candidatura A la presidencia De la república Pero también Habrá Un montón De cosas en juego Y en ese sentido Movimiento Ciudadano También ha venido Construyendo en lo regional Y desde ahí Veremos Que tanta fuerza Nos da para Ganar Diputados Senadores Eventualmente Alguna Gobernatura Porque Movimiento Ciudadano También ha estado Desde los orígenes Buscando Construirse Desde lo regional Y por eso La disputa Que se ha dado Por ejemplo Con respecto A Enrique Alfaro No tiene que ver Con la decisión De lo nacional Sino particularmente En que Alfaro Está pidiendo mano Para decidir Completamente Todas las candidaturas De Jalisco Empezando por la De la gubernatura Y en Nuevo León De que también Se pueda Elegir A todos Los candidatos Alcaldes Y a diputados Locales Que le permitan A Samuel E incluso La gobernabilidad Entonces la mirada También está puesta Hacia allá No todo es la candidatura A la presidencia De la república Y yo creo Y yo creo que hasta el momento Movimiento Ciudadano Está generando Una ruta Y una estrategia Que le ha permitido Mantenerse En esta posición De ser mencionado De estar siendo considerado Y de tener realmente Posibilidades Incluso de ser una opción Para aquellos candidatos Externos A Movimiento Ciudadano Y que eventualmente Marcelo O algún otro Puedan sentirse Pues llamados A participar En un proceso interno Movimiento Ciudadano Pues ahí está Julián Ya me voy Voy cerrando Pero quiero retomar Una cosa Que me pareció Muy importante Sobre el significado De la entrega Del bastón de mando A Claudia Sheinbaum En efecto Morales Es una coalición Muy grande Muy heterogénea Es un país Muy diverso Hay muchos grupos De interés Tienen desde Grupos Conservadores Hasta otros Muchos más liberales Etcétera Es el bastón de mando Justamente Un mensaje Y una señal Para que Si bien El carisma No se puede pasar Si Digamos Una Señal Clara De que la Candidata Es ella Para que Su propio equipo Y el resto De los grupos Que conforman Morena Acaten Acaten Y Obedezcan Se subordinen Como le quieras Llamar A la elección De Claudia Sheinbaum Es un asunto Complicado Porque no deja También De Volar En el imaginario Colectivo Julián Lo que sucedió En Brasil Después de un Pranapresidencia Fuerte Querida Y querida Carismática Como la De Lula Que Enfrentó Una vez Que él dejó El poder El caso De La De la Presidenta Dilma Dilma Ruzer Que Acabó En una Moción De censura ¿Es esta La lectura Te parece Que va Ese es el significado Entre otras cosas Del bastón Mira fue un acto Tremendamente simbólico Pero su interpretación Tiene que ser Literal No es el carisma Lo que se está pasando Por supuesto Weber Ya lo comentó Hace muchos años Que es algo que no se puede Heredar Es el mando Las decisiones Incluso el día de hoy O ayer Creo que fue Bueno hoy vi la nota Creo que fue hoy Se reúne Claudia Con Mario Delgado Para prácticamente Palomear El proceso Interno Las fechas Es decir Ya está como jefa Política Por supuesto que Obrador Mientras siga vivo Va a ser el líder Carismático Él decidirá Se verá Es mucha fuerza La que tiene Que tanto Influye En las decisiones Sin embargo Literalmente Lo que se observó Es Y también con esta fotografía Que es Claudia Quien va a palomear El propio Monreal El día de hoy Comentó Que si se sale De la contienda Es porque La que está tomando Ya las decisiones En Morena No es el presidente Sino Claudia O sea La gente El propio movimiento Ya lo está señalando Entonces fue Darle el mando Político Del movimiento Obrador es el presidente Pero Paralelamente Es el movimiento político Que se reduce al partido Y ahí las decisiones Las va a tomar Claudia Por supuesto que van a ser No van a ser unilaterales Si desea Que haya gobernabilidad Dentro del propio movimiento Y que haya una perspectiva Y proyección A largo plazo Como se espera También por eso Se abre tanto Las puertas Cosas que yo no estoy A favor Si tiene que haber Ciertos filtros Sobre todo No para negar Que entre gente Pero si para Tal vez No darle a cualquiera Las candidaturas Si va a haber Negociación Entre las distintas Fuerzas políticas No deja de ser Una política Aunque viene De la academia Y tiene que negociar Con las distintas Fuerzas políticas En suma Lo que le pasó Fue la toma De decisiones A nivel político Del movimiento Julián Atilano Te agradezco mucho Convención Nacional De Morena Muchas gracias Julián Por haber estado Con nosotros Te lo agradezco De verdad mucho Vamos a seguir Vamos a seguir ahí Dándote lata Con estos temas Porque la verdad Es que Nos queda todavía Hasta junio El próximo año Muchas gracias Marta Tagle Política Es legisladora De Movimiento Ciudadano Muchas gracias Querida Marta Muchas gracias Por haber venido Y por supuesto Muchas gracias No gracias a ti Y por supuesto Muchas gracias A Témoris Greco Témoris Te agradezco mucho Que hayas estado Ha sido un placer Poder platicar contigo Esta tarde Y pues ya nos seguiremos Viendo por estos rumbos Es un gustazo Pepe Gracias Gracias Marta Gracias Julián Gracias a los tres Pero sobre todo a usted Por haber estado con nosotros Aquí en Conversando Como en Día Estamos saliendo por Wow TV Canal Digital Por Regeneración Plural En el Sudeste Y por mis redes Le agradezco mucho Todos sus comentarios Sus puntos de vista Sus reflexiones Porque enriquecen El debate Y la discusión De este programa Que como ve Fue muy rico Muchas gracias Que tengan Una muy buena semana Y nos vemos Como todos los martes Y jueves A las 7 de la tarde Acá en Conversando Como en Día Y le recuerdo Suscríbase a mi canal De YouTube Estamos subiendo Si nos ayuda Podemos hacerlo más rápido Y extender esta conversación Gracias a Fernando Robles El productor de este programa El que nos permite Enlazar con todos ustedes Que tengan buena semana Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!